Camaradas, hoy tenemos una misión. Hace tiempo descubrí que existen servidores PvP de un turnet con una capacidad de 100 a 200 personas. Y te preguntarás, ¿cómo de hostil es un servidor así? Bueno, ¿para qué explicarlo si te lo puedo demostrar? Exacto, apenas spawneas en el mundo, habrán personas haciendo spawn kill. Y es casi imposible sobrevivir más de 5 minutos sin morir. Pero hoy te vengo a demostrar cómo superamos los 20 minutos sin morir de una manera muy graciosa. Y todavía nos hicimos muchísimas kills. Para ello, tiene que conocer al Pulpo Asesino. Creamos un APC reforzado de placas metálicas dobles con rampas para poder salir al exterior por el techo. Rodeado de 6 tentáculos dobles de Barbed Wire, colocándolo de esta manera. Así que prepárate para ver un vehículo acorazado lleno de pinchos matando jugadores en el servidor más hostil de todo un turnet. What the fuck, boludo, ¿quién verga hizo esto, boludo? Literalmente hizo un tentáculo de pulpo, boludo. Vamos a jugar un juego, vamos a jugar un juego. El que salte y se pinche primero un p***. Dale, dale. ¡Vale! ¡El Richard de cabeza! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Víctima! ¡Primera víctima! ¡Murió, murió, 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 murió! ¡Se quedó trancado en el auto, boludo! ¡Dale, rápido, rápido! ¡Ahora, rápido, rápido, rápido! ¡Que no puede cambiar! ¡Acá anda uno! ¡Murió! ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Anda uno! ¡Sí, sí, sí, mirá! ¡Anda campeándole, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Anda campeándole ahí! ¡Le pasamos por atrás y le explicamos cómo es el tema! ¡Jugaremos! ¡Muévete, Luverde! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Este haciéndose el vivo! ¡Mirá, mirá! ¡Andan dos acá! ¡Dos por uno! ¡Sale dos por uno! ¡Sale dos por uno! ¡Se le quedó bugueada la cabeza, boludo! ¡Llevamos cinco minutos vivos! ¡Llevamos cinco minutos vivos! ¡Acá andaba uno, ¿no? ¡Sí! Voy a pasar por la carpa verde que creo que andaba ahí adentro. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Del otro lado de la isla, boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta isla es muy codiciada! ¡Se ve, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Ayy! ¡Uy! ¡Mira, me la quina el mapa! ¡Mira, me la quina el mapa! ¡Sí, sí! ¡Ahora se pueden bajar! ¡Se mueve! ¡Arriba! ¡Me pongo en el asiento! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Asiento tres! ¡Asiento tres! ¡Listo! ¡Ahora pueden curarme! ¡Nos quitaron un tentáculo! ¡Nos quitaron un tentáculo, boludo! ¡Sí! ¡Oh, viene el pibe, eh! ¡El pibe de la isla allá, eh! ¡Uy, no! ¿En serio? ¡Ah, en la isla! ¡Mira! ¿Viste en la isla donde matamos varios? ¡Andan dos! ¡Andan dos! ¡Y nos vio, boludo! ¡Ahora se está sacando a tiro con otro! ¡Sí, sí! ¡Hay uno que está abajo! ¡Es inevitable, amigo! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Una vez que lo ve venir es inevitable, boludo! ¡Este pibe lo tenemos de hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Habían como tres personas ahí, boludo! ¡Bolo, yo veo venir esto, boludo! ¡Yo dejo que me mate, boludo! ¡Porque es una obra de arte, eh! ¡Acá adelante! ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Para, para, para! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, muchachos! ¡No pasa nada, no pasa nada, muchachos! ¡No! ¡Sigue! ¡No rompo la mental pillas! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero es el mismo! ¿Por qué era verde, boludo? ¡El mismo de hoy, eh! ¡Está re caliente, boludo! ¡Hola, buenas! ¡Qué onda, qué onda! ¡Se re murió, boludo! ¡Sí, sí, lo maté, lo pasé para arriba, boludo! ¡Bienvenido a Seattle! ¿Cuántos minutos llevamos vivo? ¡15 minutos! ¡15 minutos! ¡Record mundial! ¡17 minutos! ¡Ya vencimos el record! ¡No vencimos el record! ¡Buenísimo, boludo! ¡Pará, paramos acá, boludo! ¡Que no hay nadie! ¡Bauso el tiempo! ¡Listo! ¡Bun, Blue Torch! Bueno, reparen, muchachos. ¡Vamos! ¡Laburen! ¡Laburen, laburen, laburen, laburen! ¡Dale, vaya, dale! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡En la ladera de la montaña! ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Ahí, ahí va a lo guiando! ¡Ahí baja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Con el propio counter, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Olé! ¡Olé! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Fue lo de atrás! Igual se puede... Lo podemos matar igual. Con los pinchos de arriba. ¡No! 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 ¡El pulpo! ¡No! 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 ¡La tripulación se está muriendo! ¡No! ¡No! ¡No se muere, no se muere, no se muere, no se muere! ¡Vaya! ¡Sigo vivo, eh! ¡Aciéntame, voy allá! ¡Aciéntame, voy allá! ¡Aciéntame, voy allá! ¡Uy! ¡Joder puta, boludo! ¡No, no! ¡Eso, boludo, Richard! ¡Me baja de acertar el 20! ¡Uy! ¡Casi lo mato, boludo! ¡No lo puedo matar! ¡No lo puedo matar, el pi! ¡Vay, boludo! ¡Me voy, me voy! ¡Retirada, retirada! ¡Perdimos todos los tentáculos derechos, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Le queda a lo izquierdo nomás, boludo! ¡Vamos, vamos, muchachos, vamos! ¡Defiendan! ¡Defiendan, muchachos! ¡Joder, la boca! ¡No, jo, 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 jo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Lito, retirada, muchachos! ¡Vámonos! ¡Otro más por Chacato, boludo! ¡Es el Bayern! ¡Eh! ¡Pero yo no estoy manejando! ¡Que un solo pinche de la derecha flotando! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, dale, cap... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Cuántos sobrevivimos? ¡Veintidós minutos! ¡No, amigo! ¡Qué hijo de p*** este pibe, boludo! Y se ríe por el chat, boludo. Y se ríe por el chat. Sí, se ríe por el chat y te puede hacer 50 kills. Más o menos, yo, en el auto. ¡Eh! Hacé como 50 kills, boludo. ¡Uy, boludo, la risa no faltan! ¡No, amigo! So just leave me alone Right on my own I want you to cry when I'm gone This time I will fight it alone I'll be alright when I'm gone Oh yeah ¡Gracias!